Muy buenas a todos, aquí Madara Gamer en un gameplay de Mundo Madara Y bueno chicos, hoy continuamos con la creación de mi casa, ¿vale? A ver, cosas que os iba a decir Esta casa no va a ser temporal, ¿vale? Es decir, no va a ser temporal No, no... No penséis que voy a estar con esta casa el resto de mi vida, ¿por qué no? Luego haré en medio del agua, no sé, ya se me ocurrirá algo, alguna cosa muy loca O con el mod, no me acuerdo el nombre, solamente sabéis cuál es Este de... que lleva como un aparato Que se lo pones una estructura y flota, ¿vale? Es decir, la puedes mover Pues a lo mejor me instalo ese mod Y hago una casa en el agua Y me hago una casa barco, ¿vale? Es decir, me puedo sacar de la manga todo lo que quiera Vale, como sabéis, todos esos objetos Los conseguimos en el capítulo pasado Tanto en el cofre bonus, ¿vale? Y a ver Si sois expertos en Minecraft No lo cojáis Porque... Pero yo que soy noob Se me ha roto el pico Yo que soy noob, pues Me lo cojo, ¿vale? O sea, no es por nada Pero me lo cojo porque soy noob, ¿vale? Lo admito Soy noob También grabaré juegos del hambre Cooperativo, ¿vale? Para que nos estrenamos Cooperativo con Jeremy, ¿vale? Su canal... A ver, lo tengo en otros vídeos Lo podéis ver Pero aún así os lo dejaré en la descripción Eh... Tiene un vídeo Os informo de su canal Tiene un vídeo de los juegos del hambre Eh... No tiene... No está comentado porque Se le rompió el micro Entonces no... No comenta ese... Gameplay Pero pone música Al principio está... Al principio el gameplay no tiene nada, ¿vale? Pero luego... Creo que es en el minuto 5 o algo así Empieza una música Cuando empieza la partida Empieza una música bastante buena Y pues eso Quiero jugar con él, pues... No sé GTA en Minecraft No sé si habéis jugado Está bien el juego La verdad es que sí, GTA Porque es como... Tiene... Wow ¡Luz! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, my God! Vale, pues... A ver... La ventana está aquí Voy a poner otra A ver Déjate un poquito Vale Esta no... Esta es la única que no me gusta Así que la voy a tapar con... Tengo tierra en el inventario Que... Voy a quitarme... Me quito Este... Y me pongo la tierra Sé que la tierra no es un buen elemento para construir Pero... Como... A ver... Ahora mismo lo que quiero hacer No es construir Es esto Vale, básicamente Era eso lo que quería hacer Pues... Ya está Vale, ya tenemos una super ventana Vale Pues... Seguimos Vale, a ver... Voy a quitar esto Y esto Y voy a poner el... La mesa de trabajo Y aquí... A ver... La arena es para hacer cristal Pero... ¿Cuánto se consiguen con un bloque? O sea... Es que no lo tengo muy claro Escoger el lado aquí Y vamos a ir así Eh... Esto... Pues no sabéis, ¿vale? O sea... Seguramente sí Porque... Yo creo que no sabéis nada Pero sabéis mucho Lo que quiero hacer ahora es un... Un horno Un horno Quiero hacer un horno Para... Pues... Para calentar la arena Prácticamente Tengo que pillar el pico de piedra ¿Vale? A ver... Vas a llevar a la chave Pues no sabéis lo que voy a hacer Eh... Esto lo he visto muchas veces en... Vegetta Que es... O sea... Se puede decir que es... Mi mentor ¿Vale? O sea... Todo esto... Me lo... Me lo... Gracias a Vegetta Y es lo de... Pillar... Eh... Y ponerlo en el suelo Para quien no moleste Ok Vale, pues pillamos Esta arena Hay más Buah Tenemos una... Estoy limitada, tío Venga Que me hundo Bueno, no Me hundo Me quedo sin aire Píale y tira Píale y tira Vale Ya tenemos cuatro Lo que a mí me sorprende Es que la bruja No vaya a su casa O sea... La bruja es como Que voy a dejar mi casa abandonada No sé A ver... La verdad es que está muy... Mi casa está muy bien camuflada Vale O sea... No... No quiero ser muy... Presumido Pero la casa está bien camuflada Aquí entre la roca Y bueno Pues vamos A ver Aquí tenemos nuestro horno Ponemos carbón Y arena A ver No sé si eso Seguramente Estáis Buah Me está llamando retrasado Pero no sé si eso es A ver... Empezamos aquí Son cuatro Vale No sé si eso es arenisca O arena Vale O sea... Creo que es arenisca Creo que es arena Vale No me hagáis caso No me hagáis un doctor Aquí ¿Cuántos llevo? Uno Dos Vale Cuatro Perfecto Vale Aquí otro cuatro Y ya Y cuatro Vale A ver Esta casa Es... Buah Esto es una... A ver Esta casa Seguramente A ver Es la... Es lo más fácil Cuando empiezas Minecraft Vale Os voy a ir explicando Si no sabéis nada Del juego Eh... Lo más fácil es hacerte Una casa así En una... Esta... Una... Espera No sé si estoy en Pacífico Seguramente sí Sí Me lo pongo en fácil Porque empieza a jugar Minecraft ahora Y que no tengo experiencia Tengo ninguna experiencia A lo mejor por eso no estaba la bruja Es que... Esta cabeza... De verdad Vale Os pido disculpas Porque no sabía Que estaba en Pacífico Vale De verdad Antes De un mundo Que estaba haciendo unas pruebas De... A ver los objetos Que tenía En la nueva versión Lo he puesto en Pacífico Y parece que no se ha cambiado A pesar de la creación del mundo No sé Pero Eh... Así que os pido disculpas Vale No ha sido mi culpa Yo creía que se había cambiado Vale Lección de Minecraft Lección de Minecraft Cambia siempre la dificultad Aunque cambies de mundo Cambia la dificultad Porque si no Pasa como a mí Que no sabía eso Y pues Se puede decir Que he estado Jugando todo el rato En Pacífico Y yo no lo sabía Aquí Antorcha Bueno Esto ya empieza a tomar Algo de forma A ver Aquí tenemos Mis superventanas A ver, a ver Quería hacer antes Una cosa En la mesa de trabajo Disculpame Si va con un poquito Del ajo ¿Vale? Tampoco Es que A ver A veces Yo intento hacerlo A ver Voy a hacer una espada Palito Ven Voy a hacer una espada No, a ver Era Así Ahora sí Y esta espada Pues la voy a sustituir Por esto Y un pico También me hace falta Un pico Ahora ya tengo Un pico nuevo Tengo un pico nuevo A ver ¿Cómo va esto? Ah, la puta Es verdad Cuatro Vale El vidrio En este Donde estoy jugando yo Se llama vidrio No cristal Vale Ok Me gusta Ahora voy a poner Bueno Los cofres Los pondré Luego después Detrás de las cámaras Pondré El cofre Y bueno Eh Que necesito Así la ¿Dónde están mis tablones? Uff Me quedo justo Ah, bueno Tengo ahí otro Puerta de madera Toma Vale Pues Podemos ir a Por A ver Se hace de noche ¿Quién es? En este video Bueno, yo no sé cuándo Ah, no En los pantanos De verdad Yo no sé cuándo Se hace de noche Y cuándo no Es un lío Que me tiene intrigado A ver A ver ¿Sabes andar? Vale Toma fallo Pero esto se quita con hacha ¿Cierto? Que a ver Creo que sí Disculpa si es que no Es que nunca he quitado con hacha Cosas Porque es mi primera Bueno no Es mi segunda serie Survival Y pues No sé mucho Pero Disculpa un momentito Aquí Vale, ya Te cura casa Cierrate Vale, bien Te cura casa Señores Vale, ahora Si se me equivocas Aquí Necesito el pico Jo, tío No puede ser A ver Ok Me va a salir ¿Cómo se llama eso, tío? Me va a salir mal Buah, tío Que lejos Me ha salido fatal Esto no son ventanas Me ha salido muy mal Bueno chicos Mirad Ya tenemos Esto O sea, ya tenemos Vamos allá Ya tenemos la casa terminada Ahora solo queda Adornarla Que eso lo haremos En el siguiente capítulo Bueno chicos Hasta aquí el gameplay de hoy Darle a like Favoritos Suscribíos a mi canal Si no lo estáis También Suscribíos A mi otro canal ¿Vale? Que no le he cambiado Bueno, sí Sí, le he cambiado el nombre Se llama Zudex Z-U-D-X Zudex Gamer 34 ¿Vale? Es mi otro canal De subir juegos Para videoconsolas Y Pues no sé Wii Playstation Yo tengo la Wii ¿Vale? Si no sabéis Yo tengo la Wii Y pues nada chicos Adiós Más Qué puta ¿Vale? No hay